Hola, ¿cómo están? Yo soy Irina Índigo, cantautora venezolana, y estoy muy contenta porque tuve el privilegio de ser invitada a regresar a ese maravilloso escenario que es la Plaza Fundadores de la hermosa ciudad de Querétaro, esta vez dentro del marco del Festival Trova Abierta, que va a ser 18, 19 y 20 de noviembre. Y no nada más tuve el privilegio de ser invitada, sino que voy a abrir el festival. Mi presentación va a ser la primera de todo el festival. Va a ser el viernes 18 de noviembre a las 4 y media de la tarde. Van a ser tres días de música increíble con artistas que admiro y que respeto profundamente. Así que por allá los vamos a estar esperando con mucho amor. ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a este espacio de cancionistas, entrevistando al elenco de cantautores, cantautoras que van a formar parte del Festival Trova Abierta en la ciudad de Querétaro los días 18, 19 y 20 de noviembre. Y hoy tenemos a una excelente cantautora, Irina Índigo. Ella es venezolana mexicana, ya prácticamente también es de nuestro país. Y vamos a hablar con ella respecto a su participación y de otros temas. Querida Irina, qué gusto que estés con nosotros. Ya nos hacía falta tener una entrevista contigo y qué bueno que se da en el contexto, en el marco del Festival Trova Abierta. Un gusto que estés con nosotros. El gusto es mío, querido Rodrigo. Saludos a toda la audiencia, a toda la gente que sigue este maravilloso proyecto de cancionistas. Pues sí, mira, qué emocionante es haber recibido, fue haber recibido la invitación a pararme de nuevo en ese escenario de Plaza Fundadores de Querétaro, con ese público tan especial que todos los que hemos tenido el privilegio de estar ahí lo sabemos, que es una presentación que se queda grabada en nuestro corazón. O sea, no hay manera de que no. El público de Querétaro es un público precioso, respetuoso, atento, profundo, cálido. O sea, es eso que uno añora en un público. Y hemos estado tanto, tantas veces, en tantas peñas, en diferentes momentos de nuestra carrera, donde no todo el mundo le está poniendo atención a la canción, donde la gente está por aquí platicando. El público de Querétaro es así. Pues el festival va a abrir con el pie derecho, sin lugar a dudas. Mi querida Irina, hay varios temas para hablar contigo. Primero, platícanos sobre tus canciones, tu obra. Ahí tienes canciones de amor, de desamor. Tu voz es tan cálida, es tan dulce, pero también, evidentemente, le cantas con nostalgia, con dolor, con mucho entusiasmo, con mucha fe de que todo va a cambiar a tu país, a Venezuela. Venezuela, eres una compositora de allá, y ni modo de no preguntarte sobre tu país. O sea, ¿cómo es que llegas aquí? Bueno, llego con mi sueño artístico de hacer carrera de doblaje. Sabes que me dedico también al doblaje de voces. Y de hacer una carrera bella en la meca del doblaje, que es México. Cosa que, sueño que se me ha cumplido. Y que estoy muy agradecida, entre tantas otras cosas, a las que le debo profundo agradecimiento a México. Una es esa, haberme abierto las puertas en el medio del doblaje. Y también hacer carrera musical, ¿no? Entonces, digamos que el sueño de venirme a México fue mío y fue profesional. Jamás fue un plan de migración familiar. Pero estando yo aquí, yo llegué en el año 2000, finales del año 2000. Pues estando yo aquí, qué sé yo, 2003, 2004, las cosas se empezaron a poner más difíciles allá. Y se terminó convirtiendo en un plan de migración de mi familia completa. Tengo la fortuna de tenerlos a todos aquí en México. Mi mamá, mis hermanas, mis sobrinos están aquí. Tengo un hermano que está todavía en Venezuela. Y bueno, agradezco. Es una de las razones por las que también te digo que tengo muchas razones para agradecerle a México. Y yo me agradezco haber tomado la decisión de venirme en ese sentido. Porque nunca lo hubiera imaginado. O sea, jamás me imaginé que ese sueño que yo perseguía como artista iba a terminar siendo el puente de ayuda para mi familia. Entonces, no soy yo nada más la que agradece y besa el piso de esta hermosa tierra, sino que también lo hace mi hermana, mi otra hermana, mis sobrinos. Entonces, bueno, estamos aquí acobijados, felices, trabajando y tratando de retribuir, cosa que he hecho siempre yo con México, de la manera en la que pueda, participando en causas sociales, entregando todo mi amor, dando lo máximo de mí y dejando la bandera en alto de nuestro país. Porque también toda esta situación, toda esta crisis, todo este desorden político, social que ha habido allá por haber caído el país en las redes de una red de secuestro, digamos, de un narcogobierno que es bien sabido, es un secreto a voces que son un narcogobierno. Entonces, ya la imagen de Venezuela es una imagen bastante turbia y pues los que estamos afuera y que tenemos el privilegio de rehacer o de haber rehecho nuestras vidas afuera, pues tenemos que andar con esa bandera haciendo quedar bien el nombre, porque los venezolanos es una cosa distinta a esos señores que están gobernando el país desde hace 20 años, ¿no? o más de 20 años. Entonces, bueno, la historia es triste, no se le ve salida, cuando pasan tantos años un país en una situación así, pues ya se van tejiendo nuevas redes de estas mafias, de estos grupos que tienen intereses para sí mismos y a los que realmente no les importa la tierra y no les importa el país. Entonces, ahí andamos, atrapados en eso. Yo desde afuera, pues cantando las canciones que, como mi gigante, como mi bella tierra, las canciones que he dedicado al tema. Y nada, y siguiendo adelante, realmente es algo que los ciudadanos no creemos nunca que nos pueda llegar a pasar. Uno siempre ve estas crisis políticas, sociales en otros casos de otros países y uno lo ve con compasión, nos conmueve y nos parece algo lejano, pero en realidad no nos imaginamos que puede pasarnos a nosotros. Y eso fue lo que nos pasó a los venezolanos. En un momento estábamos, esa historia que parecía lejana de otros países, estábamos nosotros viviéndola, contándola y viviéndola y teniendo que emigrar. Entonces, bueno, esa situación sigue estando así. Digamos que de algunos modos se estabiliza, pero nunca es a beneficio del pueblo, a beneficio solamente de los privilegiados. Pues esperemos que haya un cambio, que haya una renovación. No sé qué tenga que pasar, si el pueblo se va a organizar, no tengo idea, pero confío en que el pueblo venezolano, que es un pueblo bueno, es un pueblo noble, pues pueda salir de esta situación. Y regresando al tema artístico, querida Irina, ¿cómo has combinado esa faceta en el doblaje con tu faceta como cantautora? Y platícanos de estas recientes producciones en las que tú has prestado tu voz como instrumento para esas películas, esas producciones. Bueno, y se me juntó ahora, querido Rodri, con otra faceta, que es la faceta de la producción musical. Es algo a lo que me he estado dedicando en los últimos dos años también. Y pues nada, creo que nos vamos acomodando, creo que van llegando las épocas de cosecha después de que siembras mucho. Entonces, bueno, yo tengo muchos años sembrando en ambos medios, apenas comienzo a sembrar como productora musical, pero tengo años sembrando como actriz de doblaje, y años sembrando como cantautora. Entonces, estoy en un bonito momento porque me siento un poco en esa época de la cosecha. Y poder comprobar desde mi propia piel y desde mi propia experiencia que sí sucede eso realmente, ¿no? Que no dejes de sembrar porque va a llegar un momento en el que las cosas van a llegar solas, ¿no? Es como dejar de correr persiguiendo esas cosas y ya sentarse uno a decir, ya, voy a recibir, ¿no? Y cuando menos te lo esperas, comienza a suceder. Nunca dejas de estudiar, nunca dejas de aprender, nunca dejas de impulsar la energía hacia lo que quieres hacer. Pero sí llegan esos momentos, y estoy ahorita en un momento así, en un momento de cosecha. Entonces, estoy contenta. Con relación al tiempo, mira, la pandemia nos trajo el doblaje remoto. Yo desde este lugar, que es mi estudio, mi home studio en la Ciudad de México, pues yo desde aquí trabajaba la música. Entonces, ahora con el doblaje, pues comencé a trabajarlo también desde aquí. Y ahora que estamos en la post-pandemia, pues los estudios están volviendo a recibirnos para ir de manera presencial, pero ya se quedó la forma, como el estilo de grabar, ya se quedó híbrido, ¿no? Ya se quedó que para ciertos llamados de pocas cosas, grabaciones rápidas, pues se puede seguir haciendo desde casa. Y eso es para mí un avance, la verdad. Es un avance porque implica menos traslados, menos gastos, menos estrés, menos polución, ¿no? Ya no colaboro con la contaminación de esta ciudad, saliendo yo con mi coche por ahí a ir a un llamado. Ya no colaboro con eso. Tampoco colaboro con mi mala alimentación porque como en casa, porque desde aquí hago todo. Entonces, bueno, de esa manera lo equilibro ambos mundos y a veces es más el doblaje que la música, a veces es al revés, pero estoy en un momento ahorita bonito, como te decía, de cosecha y de fluir y de dejar que lo que se me presente es a lo que me dedico, ¿no? Oye, Irina, ¿en qué momento te percataste que tu voz podía ser un instrumento, además de comunicar, de hablar, de dialogar con alguna persona? ¿En qué momento te diste cuenta que tu voz tenía esa amplitud o características peculiares para el canto y para el doblaje? Es muy interesante que nos puedas contar esto. Pues nunca fue desde el lugar de mi voz, sino más bien desde la simpatía por hacerlo. El tema del doblaje, pues yo había hecho una carrera como niña actriz, de los 10 a los 18 años estuve en una compañía de teatro infantil en Caracas, la compañía Lili Álvarez Sierra. Había trabajado ahí ocho años y me había encantado la actuación y la música y lo que había aprendido. Entonces yo salí de ahí diciendo que quiero ser actriz o ser músico, no creo que quiero ser músico, y entonces me fui a estudiar la carrera de música, por un lado, pero me había quedado enamorada con el tema de la proyección de la voz y todo eso, y dije, a ver, voy a hacer radio. Y entonces hice lo necesario y tomé cursos de locución, no sé qué, y comencé a trabajar en radio. Entonces tuve un programa de radio y varios programas durante siete años en Venezuela. Y alguien por ahí me dijo en algún momento, oye, pero tú que eres actriz y que eres locutora, ¿por qué no haces doblaje? Y yo, ¿qué es eso? Ni siquiera sabía lo que era. En esa época no se sabía mucho lo que era el doblaje. Hoy en día ya es algo un poco más conocido. Y entonces me enteré que existía ese trabajo y dije, ¿qué trabajo tan divertido? Pero como que nunca yo tomando las decisiones desde un lugar de conciencia de que creo que mi voz puede ser buena, ¿no? Porque en realidad lo fui desarrollando con el tiempo. O sea, creo que lo fui aprendiendo, fui aterciopelando mi voz hablada, fui entendiendo cómo modularla, cómo hacerla más joven, cómo hacerla tal, en el camino, ¿no? En el camino y lo sigo haciendo. A veces me tocan proyectos que digo, ¡ay! Porque lo que tienes que hacer es hacerlo lo más parecido al idioma original. Entonces a veces me dan cosas que no están en mi zona de confort y digo, ¡ay! ¿Y esto dónde lo voy a acomodar, ¿no? ¿Dónde lo voy a acomodar dentro de mi cabeza, dentro de mis resonadores? Y por ahí le busco y le encuentro el lugar y ya lo acomodo ahí. Pero es una cosa de práctica con los años. México es un país importante para el doblaje, ¿no? Aquí comenzó, el negocio del doblaje comenzó aquí. Entonces yo cuando recién llegué, los primeros años, tuve el privilegio de trabajar con grandes voces de esos que iniciaron el negocio. Ulises Maynardo, o sea, son esas voces que has escuchado toda la vida en las caricaturas y de repente yo las tenía aquí al frente y decían, no, yo esta voz la he escuchado mucho. ¿Quién es este señor? Este es fulano de tal. Este es Francisco Colmenero. Yo, no puede ser, ¿no? Entonces son los señores que son, o las señoras que son fundadores del gremio del doblaje aquí en México. Y por el lado de la música fue lo mismo. O sea, por el lado de la música fue, me gusta la música. Cuando salí de la carrera dije, ¿qué es lo que quiero? Ser intérprete, ser instrumentista, tocar maravillosamente bien lo que otros escribieron o quiero escribir nuevas cosas. Entonces me fui por ese lado, por el lado de, no, no quiero ser una grandiosa ejecutante de cosas ya escritas. Quisiera empezar a escribir de cero y me di cuenta que lo que más me gustaba escribir era música popular, ¿no? No octetos y áreas y sinfonías para orquesta, ¿no? No música para orquesta, sino digo, creo que lo mío es la música popular. Y entonces ahí empecé en el camino. Y ya fui entonces tomando clases de canto y descubriendo mi voz ahí adentro. Pero fue como que una cosa me llevó a la otra, ¿no? Pues bendito descubrimiento. Cosa que agradecemos nosotros. Sí, bendito descubrimiento, la verdad. Quiero preguntarte dos cosas, querida Irina. Primero, ¿cómo surge y cómo se va desarrollando esa mancuerna que has tenido con Vivir Quintana? Y la segunda, háblanos de esta efervescencia de cantautoras, no solamente mexicanas, sino de otros países que de alguna manera México ha servido como el epicentro de esa efervescencia de cantautoras. Lo comentaba con esta ley de que hay mucha gente que piensa que no hay cantautoras. ¿Cómo que no hay cantautoras? Claro que hay, y hay muy talentosas. Yo las he escuchado y las conozco. Sí, bueno, voy a empezar por la última. La efervescencia que dices, que qué bueno que tú la observes, tú que estás en el medio y que reconozcas que la hay. Pues sí, justamente es una lucha, es un pronunciamiento que hemos venido haciendo desde hace tiempo. No existen más cantautoras a la luz porque no existen las oportunidades para ellas, para nosotras, en la misma medida en que existen para los hombres. Eso lo único que tienes que hacer es ver los carteles de los festivales. Afortunadamente en Trova Abierta tenemos un festival y un cartel bastante equilibrado, con presencia importante de varias cantautoras. Está Leiden, está Ivua María, está Letizis Servín, está Vivir Quintana, está Charlene, Charlene Ariane. Y bueno, me da muchísimo gusto ver a tantas mujeres ahí. Pero sí, o sea, el tema de la música y de las cantautoras es solamente una pequeña área que refleja el problema de falta de equidad en el mundo. Y la falta de equidad es eso, es la falta de igualdad de oportunidades, tanto para hombres como para mujeres, a todo nivel. A nivel político, a nivel empresarial. Entonces cada vez vamos avanzando en algunos países, porque hay otros países que lamentablemente están en cero por cuestiones también religiosas, culturales, y no se puede de ninguna manera hablar de una mayor participación de la mujer en temas sociales ni en ningún tipo de tema público. Pero en países latinoamericanos como los nuestros, pues cada vez es un tema más sabido que estamos en esa lucha por la equidad. Y no por una filosofía de feminismo por feminismo, no. Es un asunto de balance, de equilibrio. O sea, somos la mitad del planeta, quizá un poco más alto el porcentaje, quizá somos 55% mujeres o 56, algo así, y el resto hombres. Entonces somos los que habitamos el planeta y las decisiones se deben tomar entre ambos, ¿no? Que la opinión de la mujer valga a la hora de la toma de decisión, tanto como la opinión del hombre. Que la participación femenina sea pareja versus la participación masculina en espectáculos. Entonces eso lo venimos nosotras diciendo, pronunciando, y afortunadamente nos están escuchando en algunos medios o sencillamente se están tocando pues esas teclas sensibles que están permitiendo que existan estos carteles como el de Prova Abierta. Mi gato aquí haciendo escándalos. ¿Qué pasó, mi gato? Este, entonces, bueno, me encanta, me encanta como lo dices, la efervescencia. Aquí estamos, somos una bandota gigantesca de mujeres que no nada más escribimos canciones, sino que escribimos libros, escribimos poesía, somos grandes bailarinas, grandes actrices. Y por eso, esa es la motivación de mi proyecto Aurora, Somos Aurora, que llegará a ser un festival de mujeres artistas y que ya comenzó haciéndose de manera en línea, de manera virtual. Y bueno, estuvimos en el primer año de la pandemia presentando a través de nuestras plataformas a 150, fueron en total mujeres artistas que se presentaron en el primer año de Aurora. Vivir Quintana y yo nos conocimos en la Sociedad Autores y Compositoras de México. Estaba yo en mi clase de música mexicana, que es una clase que da el maestro Ricardo Martín. Y ese día el maestro no pudo ir y mandaron a una suplente. Y esa suplente fue Vivir Quintana, quien había sido alumna dos generaciones antes del mismo taller de composición. Entonces llega esta mujer, Vivir Quintana, y nos empieza a explicar sobre el corrido norteño, su género, su tema, y donde ella más le ha metido energía para escribir estas canciones que hablan de estas historias particulares. Y yo empiezo a escuchar el tema del corrido en su boca, en su voz, y nos empieza a compartir que su proyecto se trata de... Cada canción, cada corrido cuenta la historia de una mujer que fue privada de su libertad por haberse defendido de su agresor y que está en la cárcel en ese momento por esa razón. Y yo dije, ¿qué proyectazo tan bueno? O sea, un disco de corrido donde cada corrido cuenta una historia de una mujer que ella entrevistó en la cárcel, qué valentía, qué cosa tan profunda. Entonces yo caí así como amor a primera vista con Vivir Quintana y terminó la clase y yo me acerqué al escritorio y le dije, hola, mucho gusto. Mi nombre es Irina, ¿me podrías dar tu teléfono? Y ella, claro. Y le dije, mira, dentro de 15 días voy a ir a un reclusorio femenil en Guanajuato, voy con mi amiga Laura Luz, actriz, van a presentar una obra de teatro allá. ¿Quieres ir con nosotras? Por supuesto. De repente ella consigues una historia. Entonces no nos volvimos a ver hasta 15 días después que salía del autobús de la Ciudad de México a Guanajuato y en ese autobús ella me pasaba los audífonos, oye, esta rola mía. Y yo, oye, esta mía. Conocimos y vivimos una experiencia súper profunda, preciosa en esa cárcel, en el reclusorio del Cerezo en Guanajuato, con las mujeres de allá. Y de ahí, pues, nunca nos hemos desconectado. Hemos hecho conciertos juntas, hemos trabajado juntas. Ahora estoy produciendo algunas cosas para ella. Produje su teatro de la ciudad, que fue un show. Entonces, bueno, son de estas hermanos que uno se encuentra en la vida. Es una hermana de estas que no es de sangre. Acabamos de producir una canción. Le produje una canción que ella escribió preciosa para la Red Nacional de Refugios de Mujeres. El trabajo que Vivir Quintana está haciendo y seguirá haciendo es un trabajo cada vez más profundo y más importante y más necesario para el tema de la mujer. Y yo, honrada de ser su amiga y de estar trabajando con ella en estos proyectos. Pero así empezó todo. Me dio una clase de corridos ella en la Sácam. Y bueno, oficial, el tiempo se nos está terminando. Querida Irina, invita a las amigas y amigos de Cancionistas a que te vean en el Festival Trova Abierta. Bueno, amigos, yo de verdad, a los que ya han estado allá, no será necesario que les diga esto, pero a los que no han ido a estos festivales gratuitos en la Plaza Fundadores de la Ciudad de Querétaro, de verdad que les recomiendo que vayan y se planifiquen desde ahorita. Estamos a buen tiempo para planificarse. Va a ser 18, 19 y 20. Vale muchísimo la pena estar en este evento. Y estos festivales abiertos son una gran experiencia. Los invitamos. Mi presentación va a ser el viernes 18 de noviembre a las 4 y media de la tarde. Y bueno, con muchísimo amor los esperamos para allá. Muchísimas gracias, Irina. Y vamos a estar al pendiente de tu presentación. Nos va a dar mucho gusto estar presentes. Y quiero agradecer a Rafael Ara de Cuando Cuentas Cantas, que es el que se encarga de producir este espacio. Y también un agradecimiento al Hotel Mirage de Querétaro por las facilidades otorgadas para llevar a cabo esta cobertura y llevarla hacia ustedes. Querida Irín, diga un abrazo fuerte, un beso y hasta pronto. Gracias, Rodrigo. Muchos besos para ti y para toda la gente que sigue tu bellísimo proyecto y página de cancionistas. Nos vemos pronto en Querétaro. Hasta pronto. Bye. Adiós. Bye, bye.